Hola amigos y bienvenidos a una nueva reacción en la que, bueno, básicamente se acaba de revelar, supuestamente una vidente acaba de decir que los chicos de BTS se presentarán en México, en este momento también estamos reaccionando, faltan unos cuantos segundos para los premios Grammy donde se van, bueno, no los premios sino las nominaciones de los premios Grammy y pues bueno, vamos a ver lo que predice esta vidente que los chicos de BTS supuestamente van a estar en México en estas fechas, próximos conciertos, predicciones, cosas de BTS, así que vamos a ver. Vamos a esto, supuestamente decían que los chicos de BTS estarán en México, no sé si aquí hable de lo de México que es lo más interesante, pero bueno, vamos a ver esta predicción acá. Vamos con una noticia del espectáculo que tiene un poco confundidos a los fanáticos de BTS, este famosísimo grupo coreano que dicen que se va a separar y que se van a lanzar como solistas sus integrantes, ¿cómo los ves? BTS, un grupo coreano que ha roto completamente todos los síntomas en cuestiones de récord de venta, récord en cuestiones de canciones, de conciertos, carismáticos los niños totalmente, son muy buenos. Y un exitazo. A ver si dice algo relevante, ¿no? Algo que no sepamos. Ahí te das cuenta que estos niños llegaron para brillar, que yo los veo ya, este, que dos de los, no todos, no todos los integrantes de BTS que se van a estar saliendo, pero veo dos que ya van a estar hablando en cuestiones de ser solistas, uno quiere ser una serie de televisión y otro acá en Estados Unidos siendo solista. Y que lo mejor de hecho es todo, que veo que uno de los muchachos se declara completamente gay y que va a andar saliendo con uno del grupo BTS. ¿Qué pedo? Estamos aparte en el mes, claro, del orgullo, del orgullo gay, amor es amor, acuérdense que lo más importante es el respeto. Yo pensé que iba a hablar acerca de, digamos, en el concierto o algo así, pero pues no. Sea feliz con la persona que desea. Así como relevante, acercadense. Y que bueno que uno de ellos sale del clóset, que diga que tiene pareja de ahí mismo del grupo y eso lo más encantado. ¡No mames! Este grupo y música de ellos... Me siento estafado. Oye, y en temas de migración, ¿cómo visualizas todo este asunto? ¿Será que... Pura mentira, puras mentiras de verdad. Supuestamente, a ver, dice me viene una visión, una visión muy fuerte de BTS BTS se subirá en el escenario de los AMA, le quitará el micrófono a Cardi B Y cantarán Lord That Bombs y luego se subirá Becky G para cantar Chicken No Soup con Josio Esto no lo hizo obviamente los AMA, posiblemente lo vaya a hacer en su concierto Porque decía Becky G que quería que sucediera algo Porque digamos que Becky G es del mismo lugar donde se va a realizar el concierto de los chicos de BTS ¿Será que le va a cantar? Eso sí podría ser cierto, pero pues es obvio Antes de que me largue de dormir, vi que Mony Vidente dijo que los Tamis vinieran a México en agosto o septiembre Elijo creer, agosto o septiembre, agosto o septiembre será del 2022 La Mony Vidente dijo que los BTS vienen a México en agosto o septiembre del 2022 Decido creer, ¿cuándo lo dijo? Mony Vidente, BTS, México Pero no está el video, a ver, ¿estará por aquí el video? Creo que no está el video, pura huevada Mony Vidente dice que BTS vendrá a México Oh my god, todas las ARMY Esto por lo menos está relevante, no las otras mentiras como que what the fuck Que lo de solistas que se iban a separar, como que puras noticias muy, digamos, que no tienen nada que ver Y algunas como lo de que se iban a separar como muy negativas, ¿no? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Pues vamos a ver, a ver si realmente será Bueno, pues ahí estuvo un poco mi reacción, ¿ustedes qué opinan? ¿Será posible? Yo digo que sí es, digamos, como que ni siquiera se necesitaba un avidente para saber esto Que es muy probable que, pues, todas las señales nos las estuvieron dando los chicos de BTS en su concierto Digo, en su concierto, en su video musical Donde decían que supuestamente en 2022 había como que se terminaba todo supuestamente Y ya regresaban los conciertos Y por lo menos ya estábamos viendo regresar en cuanto a conciertos en, digamos, Estados Unidos Y pues aquí las restricciones no están tan fuertes aquí en México Por lo cual es probable que sí pase En cuares están un poco más fuertes, pero allá no Aparte los chicos de BTS ya están vacunados Como que ya esperemos que, pues, esta situación un poco mejore Ya está mejorando un poco, están bajando un poco los contagios y todo Gracias a las vacunas y todo Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esta situación? Falta una hora todavía Ya casi nos vamos a YouTube Pero bueno, pues sí Sería probable que los chicos de BTS estén en un concierto por acá Aunque suena un poco difícil de creer A lo mejor otro concierto en Estados Unidos o en otro lugar Siento que los conciertos de BTS en México son difíciles Ya estuvimos viendo muchas Ya como que estamos cansados de este tipo de noticias y rumores De que los chicos de BTS vienen a México Hasta como que nos estresa un poco de que hay puras noticias Puros falsos emociones Como cuando tu pareja decía que supuestamente Sí iba a haber amor, amor en la noche Pero pues nada más te daba falsas ilusiones Nada más te emocionabas ahí Y nada de nada, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Sí Como si estas cosas pasaran Pero bueno, vamos a ver a ver si los chicos de BTS Por fin este tipo de rumores se confirma Y tenemos algún concierto Así que de hecho algunas personas en la audiencia Me estuvieron diciendo que ya tenían una cierta cantidad Como una chica me dijo que tenía como 15 mil pesos guardados Para el concierto de los chicos de BTS Si venían aquí a México Yo creo que yo también tengo que tener algo de dinero guardado Imagínense si se confirma Yo voy a estar ahí obviamente En el concierto Si todo sale bien Porque típico que cuando pasa este tipo de situación Típico, los chicos de BTS vienen a México Y tú en estas fechas resulta que te acabas de gastar Los 100 millones de pesos que tenías Y te quedaste en ceros Básicamente en la bancarrota Típico que, no sé, vas a salir con tu crush Y no tienes dinero O conoces a tu crush Y no tienes dinero para invitarle Ni siquiera un tamal de elote Se te va el tren, araña Pero Esto siempre pasa Para cuando los chicos de BTS vengan a México Seguramente muchas personas no van a estar preparadas Así como que Ya no van a venir los chicos de BTS a México Y de repente ¡Pum! Que sí vienen Y ya no tienes dinero Pero sí Siempre pasa Como que el último momento Cuando quieres comprar algo Resulta que ese día Cuando lo ves Cuando tienes la oportunidad Cuando viene a México Tu grupo No tienes dinero Siempre pasa Pero esperemos Por eso pónganse a trabajar Pónganse a ganar un poco de dinero Para que vayan Pues obviamente juntando Para que estén preparados Para el concierto de los chicos de BTS También pueden utilizar Mi código Que es Kawaii147-999-247 Para que pues Vayas ganando dinero Viendo videos de BTS Usando mi código Descargando la aplicación Kawaii Para que vayas Por lo menos generando poquito a poquito Trabajas también por tu parte Te hagas otras cosas No nada más veas videos de BTS Pero bueno Eso es gratis Puedes descargar la aplicación gratis Y te dan dinero Simplemente por ver videos de BTS Y usar el código mío Y porque otros usen tu código Así que Pues ve juntando Porque los chicos de BTS Podrían visitar México Como que no le Hago tanto caso A las declaraciones de ella Como que de repente Haces unas cosas Que como que ni al caso Pero posiblemente Lo de BTS En el concierto Si es como que No se necesita un evidente Pues todas las señales Están pues ahí Podría ser Hay posibilidades También había otros rumores De que los chicos de BTS Supuestamente en la gira anterior Un espacio en blanco Que había Era México Pero pues Muchos decían Que tal vez era El concierto online Pero aún así Cabe la posibilidad De que hubiera estado Contemplado México Hubieran estado haciendo Hubieran estado haciendo Por lo menos Algún tipo de negociaciones Con los empresarios Aquí mexicanos Pero tendremos que esperar Porque los chicos de BTS Estén aquí en el país Bueno amigos Este ya sin más Creo que no alargamos Este video tanto Ustedes que opinan Acerca de esto Piensan que podrían venir Los chicos de BTS A México Piensan que La evidente esta Dice puras cosas Que nada que ver Pura mentira Tal vez sí Tal vez no Yo no estoy diciendo eso Pero pues Como que algunas cosas Sí sonaban Como que digamos Posibles Pero otras como que Te quedabas así Como que Pues me quedo con la duda Así como que Como que cosas así Como que Ah los chicos de BTS Se van a separar Y eso como que Ah ok Van a ser solistas Y ok Como que Que pedo No sé Pero bueno Puras noticias negativas Que daba Excepto lo del concierto Pero bueno Ustedes que opinan Dale like Comparte Y comenta Este video Y dale like Y si llegamos a 500 likes Publicaré otro video Como este Alguna otra predicción Algún otro rumor Que pues siempre está interesante Como que comentarlo Aunque pues a veces Sí es un poco estresante Y a veces pues Sí se cumple A veces no De hecho muchos de los rumores Que he dicho Sí se han cumplido Aquí en el canal Algunos de los rumores Se han cumplido Otros no Así como que Le he atinado A varias de mis predicciones Que he hecho Quesada Janet Mandó 75 estrellas Gracias a Quesada Janet Este Tu mensaje se quedará En este directo Para siempre Y también en el video Que estamos grabando En este momento O sea que Si quieres Cuando estemos grabando un video Pues pueden mandar donativos Ahí se quedará Gracias Saludos A IpurpoYu Muchas gracias Saludos a ti Así que Bueno Ese es tu pequeño regalo Por el día de hoy Ustedes que opinan de esto amigos Suscríbanse Comentan Denle like Si quieren más videos así Y nos vemos en el próximo video Añón Bye 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 Gracias por ver el video.